y os presento. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal y como lo prometí desde deuda, hoy os vamos a presentar a lo que son los cardiólogos de Bitcoin, esos que extraen los datos y nos los dan a nosotros en unas gráficas maravillosas, fantásticas, para que los podamos interpretar, además las normalizan, nos van a contar un poquito cómo funciona todo y lo más importante, bien hecho y en español, algo que no existe en el mercado y que bueno, pues han venido a solucionarnos este problema, porque es bastante gordo para los que hablamos y chapurremos más bien inglés y a los que no chapurreáis nada, pues os lo resuelven del todo, unas herramientas fantásticas con las que vamos a poder identificar mogollón de cosas que ahora nos vamos a contar. Bueno Juan, Alex, contanos un poco quiénes sois, de dónde venís, hacia dónde vais, qué os da la vida, qué nos da vuestra vida para nosotros, qué nos vais a ofrecer y sobre todo, yo tengo una curiosidad tremenda, ¿cómo narices se os ocurre esto? ¿De dónde sale esta chicha? Yo qué sé, Juan, por ejemplo, venga, dinos algo, cuéntanos. Bueno, pues nada, encantado de estar por aquí, muchas gracias Keno por la presentación y bueno, pues genial, encantado de poder contaros toda esta historia. Bueno, pues la historia comienza hace, en el 2020 aproximadamente, en el año en el que yo conozco a mi socio, Alex, en un curso de trading precisamente, en ese curso yo lo vi hacer una exposición sobre Bitcoin, ese curso hablaba de muchas cosas, pero muy poco de criptoactivos y él apareció ahí como en una masterclass hablando hablando sobre Bitcoin, hablando sobre las criptos y bueno, la verdad es que en ese momento se me encendió lo que yo lo llamo el rabbit hole, o sea, directamente empecé a estudiar, empecé a ver Bitcoin, contacté con él, empezamos a hablar, básicamente él mentorizó todo el conocimiento sobre Bitcoin y entonces en una de esas conversaciones él me enseñó una, bueno, un panel que él utilizaba para la inversión en Bitcoin, que él mismo se había construido, era un panel que utilizaba una herramienta de business intelligence que lo tenía conectado con tecnología y él mismo se lo había configurado y ese panel fue el germen de lo que ahora es no charge, ese panel eran métricas on chain, él tenía ahí pues no sé 50, 60 métricas y esa herramienta era la que él utilizaba para, básicamente para invertir, yo empecé a verlo, quise un poco profundizar y en una de las conversaciones que tuvimos pues dijimos, oye, ¿por qué no llevar esto, esta idea a la realidad, a tener una plataforma donde se pueda ofrecer todo este conocimiento, todas estas métricas, sobre todo a las personas de habla hispana, al mercado hispanohablante, porque no existía ni existe de momento una solución. Estamos huérfanos, bueno, ahora ya no. Exacto. Y bueno, esa ha sido un poco la trayectoria de todo esto. Él como analista pues podrá contar bastante y yo pues en esta trayectoria pues acompaño en todo lo que ha llevado el desarrollo del proyecto, el otro socio que conseguimos para poner todo en marcha, que es el programador, el que ha hecho toda la parte de VAC, en fin, toda la parte de infraestructura. O sea que Alex es R2T2 y tú eres C3PO. Algo así. Algo así. Ahí, ese complemento, ¿no? Guay. Sí, 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 exacto. Genial. Bueno, pues Alex, pasamos a ti, ¿no? Creo que estás ahí, eres el hacedor, el hacedor, como decía C3PO, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo te surge esa inquietud sobre Bitcoin y cómo decides empezar a hacer algo al respecto y a intentar medir de alguna forma la vida? Bitcoin como un ser vivo, porque al final es lo que estás haciendo. Estás midiendo a Bitcoin como un ser vivo. Pues nada, un placer estar aquí, aquí en tu canal, podiendo presentar todo esto y para tu audiencia. Y nada, es bastante curioso cómo descubrí Bitcoin. Normalmente me lo preguntan y lo explico porque fui intentando comprar un iPad. Por ahí, por finales de 2013, principios de 2014, pues me quería comprar un iPad y acabé en una página donde se podía comprar con Bitcoins. Y fue la primera vez que vi Bitcoin. Y bueno, estuve un poco mirando y digo, uy, claro, por aquel entonces tampoco era tan conocido Bitcoin. Y digo, aquí me timan seguro. Tengo que cambiar de euros y tengo que poner y comprar Bitcoins. Y con esos Bitcoins acabo, acabar comprando el iPad y bueno, no le hice... Sí, bueno, en ese momento incluso las transacciones con tarjeta eran un poquito... Todavía la gente decía, cuidado que te van a robar. Con Bitcoin ya ni te cuento. Y bueno, esa fue la primera vez que tuve contacto con Bitcoin. Cuando por ahí estaba 200 dólares, 300 dólares, o sea, imagínate si hace tiempo. Y bueno, ya en 2000, a finales de 2014 o principios de 2015, algo así, pues estaba leyendo y bueno, acabé viendo una revista de Times y bueno, la portada era hablando sobre Bitcoin y hablaban como Bitcoin, el oro 2.0. Y ahí sí que dije, bueno, esto ya no es una web de estos medio chungas que hay por ahí, sino que ya es una revista de prestigio. Y bueno, ahí fue cuando ya sí que dije, ahora tengo que mirar qué es bien esto de Bitcoin. Y bueno, me puse a investigar y bueno, a intentar hacer alguna transacción, que por aquel entonces también era bastante complicado. Y los fees que te cobraban por entrar la primera vez al mercado eran bastante, bastante altos. Y bueno, así fue como empecé a tener mis primeras cripto y a decir, pues esto fluctúa mucho. O sea, hoy tengo X, mañana tengo el doble y pasado tengo la mitad. Entonces, pues ahí ya fue cuando dije, hay que aprender un poco de, pues a gestionar esto y ver si se le puede sacar rentabilidad o al mínimo intentar mitigar esta volatilidad que tiene y a ver si se le puede sacar rentabilidad. Y bueno, pues cuando empecé a interesarme con la parte de trading y de intentar, pues, buscar estas fases de mercado o, bueno, al principio empiezas a estudiar y piensas que te, uh, con esto me voy a forrar y nada. Estoy en las, en las, en las Maldivas, ahí haciendo trading una hora al día o diez minutos. Y bueno, pues estudiando, al final lo que más me gustó del, del, del trading fue la metodología de Wyckoff o lo que yo asimilaba un poco a la realidad que había visto en el mundo de la oferta, la demanda, como, como suben. Al final lo puedes aplicar con, a cualquier, a cualquier activo y, y fue lo que más me llamó la atención. Y bueno, eh, empecé a estudiar todo esto de la metodología de Wyckoff y, eh, a interesarme también por lo que representaba la tecnología de Bitcoin. Bueno, cuando empiezo a estudiar todo lo que se genera dentro de Bitcoin, cómo funciona, todos los datos que genera, pues, ahí ya me enfoco en, en un poco, en ver todos estos datos y si se le puede extraer, eh, información relevante. Y ya es cuando empiezan a surgir, pues, los primeros, eh, analistas, on-chain y, bueno, pues me intereso mucho por todo lo que van publicando. Y, bueno, hay un momento que, eh, pues ya me empiezo a decir, pues mira, voy a instalarme un nodo, voy a intentar extraer la información y, y ver que se puede, que se puede sacar de, de ahí, que lo haga yo mismo. Y, y ver si, si le puedo también, eh, sacar algo de información extra que no vea por ahí. Y es como, como al final acabo teniendo esto que ha comentado Juan de un panel, eh, pues extrayendo la información, intentando crear los indicadores. Y, 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 y es como nace un poco, eh, eh, no chars, eh, desde que conocí Bitcoin hasta, hasta empezar este proyecto. Y, y, y bueno, así es como, como ha nacido todo esto, como yo me he formado. También lo que más me ha gustado del análisis on-chain, eh, precisamente es que lo que había estudiado antes de trading, de la metodología de acumulación, de cómo detectar estos momentos. Las causas, efectos. Es, es muy parecido a lo que te encuentras en el análisis on-chain. La gente se piensa que, no, voy a hacer análisis on-chain también, eh, pues mañana estaré en las Maldivas. Y tampoco, tampoco es así. Sí, o sea, al final lo que buscas son los, los momentos, eh, pues donde se producen estas acumulaciones, distribuciones. Y eso, si al, montas un puzzle bien hecho, eh, te da muchas probabilidades de que, eh, estés, eh, acertado en el, en el, en el, en encontrar estos momentos de acumulación, distribución. Sí que también hay métricas que luego puedes hacer cosas más a corto plazo, pero yo lo veo muy enfocado también a lo que vendría a ser, eh, pues esta metodología que había aprendido yo de, de, de hacer trading. Claro, si es que al final, eh, el detectar esos momentos claves son los que nos pueden hacer ganar o perder mucho dinero. Pero si lo haces correctamente, y como tú dices, ¿no? Ese puzzle que une piezas que al final, bum, se convierte en, eh, en un arma letal ahí contra, contra el mercado, a tu favor, evidentemente. Pero muchas veces es lo que no sabemos identificar. Si al, si al principio ya has entrado bien a mercado, ya has detectado la zona donde está el punto más bajo o una zona, eh, donde el precio es muy interesante y consigues, eh, hacerte con, con, con bitcoins en estas zonas de acumulación. Luego ya, mientras el mercado te va acompañando, ya puedes ir reentrando, eh, no hace falta entrar con toda la liquidez, evidentemente, o sea, eso ya es más gestión, eh, del, del capital que tienes, según la liquidez que tengas y es, eh, más enfocado ya a, a gestión. Pero si detectas estos buenos momentos y, y te haces con esa, vale, aquí creo que es la zona de acumulación, entro con parte de mi capital y luego vas viendo las correcciones, vas viendo con otros indicadores, donde podrías, eh, inyectar más liquidez. Sí, donde te está confirmando que, que el mercado va donde tiene que ir. Exacto, pues ahí, eh, eh, al final, eh, montas ese puzzle y dices, vale, estoy en, en el camino correcto y iré haciendo reentradas, eh, porque hay algo típico que, que dicen en cripto que es buy the deal y no siempre es así, o sea, hay que comprar, eh, por ejemplo, los retrocesos, pero en los momentos adecuados, cuando ya has detectado que un mercado bajista, eh, pues, puede estar terminado. Ha, ha terminado, ha llegado a su fin y hemos cambiado de tren otra vez. Exacto, pero no en cada, en cada retroceso tienes que estar comprando, porque puedes estar desde los 70, como fue la última vez, o casi los 70, comprando retrocesos. Sí, hay gente que, que empezó, era muy gracioso, vamos a comprar esta caída hasta, si no me equivoco, era la caída, en teoría iba a ser hasta los 30. Sí, sí. Bueno, al final fue la mitad de eso. Pero bueno. Bien, bien. Y podemos desgranar un poco, eh, cómo utilizar la plataforma, porque al final, eh, tenemos un montón de métricas, y, ¿cuáles te gustan a ti? Y, no sé, porque veamos, no sé, dos o tres herramientas, ¿cómo tú las utilizas? Estaría, sería algo ingenioso, aunque sé que, bueno, luego lo hablaremos más adelante, que nos vais a enseñar, nos vais a poner al día con esto, ¿no? Sí, 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 ahora cuando compartamos pantalla, me das, me das permiso, y compartiré pantalla, si enseñamos alguna tela. Te doy permiso para lo que haga falta, vamos a ver, venga, yo creo que ya lo tienes. Así vemos algunas de las, de las métricas que tenemos. Sí, tú que eres el que sabe sacarle la salsa, a ver, queremos, queremos sangre, queremos sangre ahí. Bueno, pues aquí estamos en la plataforma, hace recientemente poco, lanzamos un producto para intentar simplificar a la gente, sobre todo, sobre todo en las primeras fases de querer aprender Analysis on Chain, pues sacamos este dashboard, ¿vale? Está compuesto de varios indicadores, que, pues, en base a nuestra experiencia de estos años, pues hemos ido seleccionando varios indicadores que creemos que son muy potentes, y hemos creado esta herramienta para simplificar, sobre todo, al principio. Luego tenemos la parte del estudio, que eso, pues ya es un poco más profesional, y se encuentran un montón de métricas muy relevantes, pero con esto... Sí, lo que queríamos era que entres y veas un poco cómo está el mercado, en qué punto nos encontramos. Es un momento de acumulación, de distribución, como una especie de, que aquí lo conocerá casi todo el mundo, de RSI, que lo tienes ahí siempre, o yo al menos siempre lo tengo puesto para... Sí, claro, a mí me pasa igual. Yo, tío, simplifica. Yo, pues, tengo un RSI que hice aparte, ¿no? Pues, en barras verdes y rojas, y según entro, ya veo, ¡paf! ¿Está verde o está rojo? ¿Este valor me interesa o no me interesa? Y aquí es que es lo que veo, es la genialidad, ¿no? De Signals, ver de un solo vistazo, y sobre todo cuando ya te acostumbras a ver dónde está cada cuadro, enseguida estás viendo la salud del mercado. Exacto. Y un poco lo que queremos hacer con tener un índice es, por ejemplo, imaginamos, tenemos ocho que hemos seleccionado, que en base a todos los años que llevo mirando métricas, pues, me parecen muy relevantes. Si cogemos estos ocho y tengo que estar mirando uno o el otro, me pueden, a lo mejor, si entro de nuevo, también ya me están liando con ocho métricas, ¿vale? Entonces, y lo que queremos es que, por ejemplo, si una de las métricas pues no llega al valor que llegó en el último ciclo, ¿vale? Que entre ellas se compensen y tener un índice como un máster que englobe todas estas métricas, ¿vale? Así que el que conozca un poco más, ya ahí esté un poco profundizando, pues, mira, en según qué zonas, este es más interesante porque puedes detectar estas reacumulaciones, ¿vale? Y eso ya es un poco ir más a buscar puntos porque hay métricas que te permiten esto. Pero al final queríamos tener un global de ocho métricas que son relevantes para nosotros y crear un índice, ¿vale? Con todas estas métricas para englobar y ver cómo se está comportando el total de métricas. Y es un poco lo que hemos creado aquí, ¿vale? Y con el Signals Index lo que pretendemos es que tengas una visión rápida del mercado, ver cómo se ha comportado en el historial y ver en qué punto justo del mercado estamos. O sea, si nos fijamos, cuando se han producido estos puntos bajos de mercado, pues, todos, o sea, por debajo de 20, que más o menos son como... O lo hemos creado mínimo de mercado. Exacto, que tengas valores de 0 a 100 y... Claro, que por eso lo ponéis verde, que es que hay gente que se le va a la pinza y piensa que es que el verde tiene que estar a la derecha siempre y nos vamos hacia verde. No, 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 es que es al revés. Atrás compramos, en verde compramos. Sí, en verde y rojo eres más azul. Cuidado, cuidado que te quemas. Exacto, lo tenemos que asimilar así. Verde es oportunidad y rojo es... O sea, además es genial porque estoy viendo, por ejemplo, en el anterior Bullrun, en la zona de finales del 20, ahí, ahí, ahí tenemos, ahí hay una divergencia entre ese punto injusto y el máximo, hay una divergencia versus el índice o versus la rentabilidad. Y nos decía, que te vas al carajo, que te vas para abajo. Exacto. Y además coincide, el primer pico, que justo que tienes un poquito más a la izquierda, ese, coincide perfectamente con los máximos RSI en RSI 21 del ciclo y a partir de ahí empezamos a generar una divergencia en caída que fue que hasta que no la rompimos tela. Sí, aquí también un poco lo que comentábamos antes. Igual que para entrar al mercado tienes que gestionar bien el capital para salir también. O sea, nosotros podemos salir con una parte del capital, ¿vale? Si ya hay indicadores que nos lo están marcando y dejar correr un tanto por ciento para ver si eso sigue yendo para arriba o si tienes puntos de venta más abajo, no pasa nada. Exacto. Entonces puedes gestionar un poco ese capital. Pues mira, me salgo con el 60%, dejo corriendo un 40% y si me vuelve a marcar puntos, pues me salgo con otro 20% y así ir sacando. Pero como indicador de puntos de distribución es genial. Exacto. Es lo que pretendíamos con estos indicadores. O sea, al final están creados con medias muy de largo plazo. O sea, la gran mayoría tienen medias de 30, 90, 180 días. Claro, para buscar justamente estas zonas de largo plazo de acumulación y de distribución. También nos marcó, pues si contamos que más o menos en los 20 tenemos que entrar, pues nos estaba dando entradas en 20.000 y justo en el punto más bajo de 16.000, 17.000. O sea, al final, ahí también si haces un poco de gestión, mira, ahora me está entrando en estos puntos. Pues mira, voy a coger el 25% del capital y lo voy a meter en 20. ¿Vale? Y así, pues ahora en 16.000 me está dando la zona exacta de más o menos donde ha marcado los mínimos en los últimos ciclos también. Pues ahí cojo otro 25% y lo meto. ¿Vale? Y así, con otras métricas que tengan más confirmaciones, pues ir entrando y dejar liquidez para... Pues mira, ahora ya me lo ha confirmado del todo, ¿vale? Con un... Pues mira, si tengo otra metodología de trading, ¿vale? Que yo qué sé, que puede ser Wycoff o que utilizo yo y aquí me está dando ya que se ha producido toda esta acumulación y está rompiendo el rango, pues ahí introduzco y encima las métricas on-chain también me están validando todo esto o al contrario, utilizo las métricas on-chain y valido con otros tipos de análisis, ¿vale? Al final, pues todo encaja y solo hay que ver cómo aplicar esta metodología de gestión del capital, cuánto entro aquí o cuánto entro ahí, con una reacumulación, pues cuando... Cuánto capital le entro y, bueno, jugar con todo esto y por la zona de arriba, un poco lo mismo. Pero bueno, no tiene más mucho que ver con el análisis on-chain, sino con otros aspectos que es más la gestión del capital que cada uno aplique. Eso son palabras aparte. Madre mía. Sí, sí. Esta herramienta, precisamente, yo creo que psicológicamente te ayuda mucho a la hora de relajarte, de ver exactamente en qué momento de mercado estás y, sobre todo, creo que puede ser muy útil para toda esa gente que se acelere y se cree que en dos días se va a hacer millonaria o que quiere correr más de la cuenta cuando el mercado tiene sus ritmos. Por mucho que queramos, por mucho madrugar no amanece más temprano. Y yo creo que también, en ese aspecto, no solamente es una herramienta que técnicamente te pueda dar una serie de ventajas, sino que psicológicamente también te ayuda muchísimo porque se ve clarísimamente dónde estás. Sí, y tener la paciencia también. Sí, sí, hay que cultivarla. Se saca con los alumnos estéticos y pala todo el día. Pam, 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 pam. Es una lucha personal. Sí, tener esta paciencia y, bueno, y ver también, porque, como vemos, pues con el tiempo, aunque todas estas métricas están normalizadas y se intenta que entre en un rango que siempre sea horizontal, también tenemos que tener en cuenta y ver estos puntos donde, como vemos aquí con el tiempo, quizás vamos más con una línea algo tendencial, ¿vale? Aunque ya te digo, la mayoría de métricas en chain tienden a hacer esto, porque al final las rentabilidades, pues al principio eran muy grandes y con el tiempo... Claro, más precisamente la clase ayer, en la clase lo estábamos viendo y es que no es realmente una línea recta, en realidad es una pequeña parábola que va haciendo una curva y al final, tanto por arriba como por abajo, puede cerrarse en los dos sentidos. Depende de cómo lo interpretes y cómo lo veas, ¿no? Pero sí, sí, efectivamente. Pero sí que es que están... Aunque hay una pequeña caída, lo que tú dices es que es lógico, es que sí... Sí, nosotros marcamos más o menos los niveles relevantes por arriba, sobre todo con el índice, aproximadamente sobre los 90, todo lo que pase de 88, 90, ahí hay que empezar a aplicar esta gestión del riesgo y ver, pues mira, yo en tal punto... Y es que además, teniendo en cuenta los puntos que has entrado, ¿vale? Porque eso yo muchas veces lo decía, he comprado Bitcoin la última vez a 3.000, si lo vendo a 30 y pico, aunque llegue a 50 y 50... Bueno, llegó hasta 69, pero pues mira, pues aquí en 30 y pico... Me interesa ese margen. ...50%, o sea, ya es una operación... Es una locura, una locada. ...a todo el mundo. Sí, porque luego todo el mundo, yo creo que en ese aspecto, ¿cómo que solo hay? Y sin embargo le pregunta si nadie lo ha hecho. O sea, es lo que tiene este mercado. Y entonces eso, luego pues... Pues mira, aquí conseguí acumular Bitcoin, ¿vale? En toda esta zona. Pues la primera vez que me lo está marcando, pues mira, es aquí en 30 y pico. O sea, eso es un por 10. O sea, pregúntate cuánto tiempo tienes que tener. Eh... Comprado el índice del SP para hacer esa rentabilidad. ¿Cuántos? Tira para atrás y quizás necesitas 30 años para hacer eso. Y bueno, pues aquí ya me están marcando los indicadores otra vez. Pero es que aquí, o sea, cuando llega a 69 la segunda vez, es que ya ni estoy en el mercado. Es que la divergencia es que es brutal. Ya no estoy ni en el mercado prácticamente. Porque ya en esta zona ya me están sonando todas las alarmas. Yo es que en ese momento dije, paso a oro. Y bueno, casi me fusilan. Casi me fusilan. O sea, pasé a oro que en la caída me ahorré un 60% de caída de Bitcoin y gané un 3% nada más en el oro. Pero, ostras, es que se trata de eso, de conservar tu capital. El gordo. Claro, podría hacer futuros o puedes hacer lo que te dé la gana. Pero lo que es el grueso de tu ejército, tu objetivo es conservarlo para el siguiente punto más adecuado de compra. Exacto. Bueno, casi me matan en ese momento. Tenemos que tener en cuenta que... Yo era casi un inútil. No, pues... Bueno, de hecho se me cayó el canal. Me metió un ostia en el canal tremendo. Pues mira, al final te han tenido que dar la razón. Es cuestión de tiempo. Al principio te caerán los palos y luego te caerán... Sí, sí. O sea, es... Es decir, este tío sabía lo que hacía. Es tremendo. Sí, bueno, también a la hora de cuando sube, pues el oro no subirá tanto. Pero cuando son momentos de caídas importantes, sí que pasan de Bitcoin a oro. Claro. La verdad que es bastante rentable. si lo que quieres es pues no pasar a dólares porque tienes el concepto de pues mira, yo quiero algo que me protezca de la inflación y de... La historia era eso. Si total es para unos meses. La caída principal ahorrártela. Entonces, yo es lo que hago. Cuando llega el momento y veo que ha llegado ese momento, digo, me lo avisé en diciembre. Oye, paso todo a oro. Tú no tienes ni idea, tú estás loco, tú no sabes lo que es Bitcoin, dónde va a llegar. Sí, sí, sí. Pero también sé que tiene ciclos. Y también sé... Porque ya los he sufrido y los he aprovechado. O sea, yo cuando le digo a la gente es que en el 16-17 teníamos las tarjetas que teníamos y tú gastabas y tenías más. Y al día siguiente tenías más. Y te ibas de vacaciones y dos semanas después tenías más dinero. O sea, es que eso era brutal. Eso era tremendo. O sea, es indescriptible la sensación. Hasta que llegó el 18 y nos metimos en la solución que nos metimos. Y sobre todo hubo un punto muy importante en noviembre del 18 cuando SQT, la presión económica en Estados Unidos, sí nos afectó en el mercado que hasta entonces no nos había afectado. El Bitcoin iba a su rollo, el mercado iba por otro, pero cuando llegó ese noviembre y con esa caída fatal, pues que el mercado tradicional también empieza como que a tocarnos las narices. Es otra que había que cruzar ahí. Pero bueno. Sí, y si te fijas bien también los primeros años, aunque no lo parezca, también tienes relación bastante con los mercados tradicionales. Sí, evidentemente. No como ahora o como a partir de 2016-17 que sí que tuvo ya bastante relación lo que pasaba en un sitio y en el otro. Ahora es mucho mayor, pero los primeros ciclos también un poco tienen que ver. Lo que sí que no hemos visto es una caída, aparte de lo del COVID, que afectó en Bitcoin, pero no hemos tenido, por ejemplo, cuando hubo la crisis inmobiliaria aún no existía Bitcoin. No sabemos lo que puede pasar si viene un crash tan fuerte si tomamos como referencia el COVID. El COVID a partir de ahí ya sabemos que... El 70% en Bitcoin en un momento. En un momento. Sobre todo que eso fue, yo creo que fue un buen aviso de decir, cuidado, que si viene una crisis gorda, ya que sea, una crisis nuclear, Dios no lo quiera, pero que podría pasar. Según tengamos las noticias altas del mercado o lo que sea, porque vas a poder comprar más barato. o tampoco entres en pánico porque va a rebotar después, cuando pase lo que tenga que pasar. Es decir, depende de cómo seas, o aprovechar la oportunidad, hazlo ya, no lo hagas a mitad de camino porque entonces vas a morir o si lo... Ten paciencia y espera simplemente a que vuelva a rebotar porque es lo que nos dice el COVID. O puedes hacer oportunidad o no pasa nada, dentro de dos meses estamos otra vez igual. Sí, sí, para mí fue una oportunidad impresionante para, bueno, lo que hemos dicho, si al final tienes liquidez para volver a entrar al mercado con lo que te falta y, bueno, hay indicadores más a corto plazo que sí que, pues, puedes al final decir, mira, lo compré en 3.000 como puede ser este momento que decíamos de 2019 y, bueno, hizo una subida hasta los 12.000 y ahí un 10.000 me estaba marcando que esto no iba a progresar. Bueno, pues, bueno, quizás no salir del todo, pero decir, si tenía un 70%, un 75% invertido, me saco un 25% e intento buscar ese momento para entrar con ese 50% donde se me estén dando todas las confirmaciones y de aprovechar, pues, ese momento para decir, pues, mira, en punto más bajo otra vez vuelvo a entrar con ese 25% y ya cuando me den las confirmaciones de Bullrun, pues, acabo de entrar con ese 25%. Bueno, es saber buscar los indicadores adecuados para hacer eso y, bueno, también tener las ideas claras de hacia o al menos las tuyas de decir, pues, tengo mi análisis y voy con este análisis a por él y voy a entrar al mercado cuando... Al final es eso, tu análisis, tu propio análisis, ya está, lo que intentamos meterle a la gente, pues, no, siempre mira el de los demás, es lo terrible. Cometer tus fallos pues son tuyos, pero es estúpido cometerle a los demás y, sin embargo, no aprender de los errores de los demás que son gratis. Exacto. Con esto intentamos minificar lo que serían no tener un análisis claro, es decir, pues, mira, por lo menos tengo un indicador cíclico que me está marcando cuáles son los puntos o pueden ser los puntos más bajos del mercado y más altos y aunque lo que decimos, aunque sea de 3 a 30.000 la primera, creo que ahí eran aproximadamente los 40 cuando te lo marcaba, o sea, de 4.000 vamos a poner que te marque por primera vez esta zona de 2019 hasta los 40.000 es un por 10, o sea, ojalá cada 3 años pudiera estar haciendo un por 10, ojalá, porque o sea, solo hay que poner números con 1.000, ¿vale? O sea, si hago un por 10 son 10.000 si al final el siguiente tienes esos 10.000 para hacer ¿vale? o para poner al mercado los conviertes en 100, ojalá pudiera hacer cada vez esa rentabilidad. Bueno, ahora el indicador también nos volvió a marcar la zona de los 16, ¿vale? A ver hasta dónde puede ir, pero aunque sea multiplicar por 5 o multiplicar por 7, o sea, yo lo firmo y el día que sea un por 3 también lo sigo firmando y más con algo tan sencillo, ¿vale? Estamos muy mal acostumbrados más que nada por el ruido de mercado a que es normal, es muy normal ganar un 20, un 30, un 40% y no es verdad, no es normal, no es lo normal. Un trader del mercado tradicional muy, 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 a lo mejor se gana un 20% anual. O sea, y esa es la realidad. Exacto. Y ya es muy buen trader, ¿eh? Sí, 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 no, no, yo te hablo un buen trader, yo te hablo un trader muy rentable que está aquí en la ciudad de Santander, ahí está, es que tengo un cuñado que está ahí. Entonces, las métricas en las que se mueven y no, y son gente que muy conservadora, muy, muy conservadora, y aparte que es que los mercados, aunque hay algún valor que te lo pueda dar, no coges el recorrido entero, y es lo que tú has dicho, si con que haber comprado y haber vendido en 40 es más que suficiente, no hace falta llegar a los 69. Eso es. Pues bueno, con esto lo intentaremos simplificar a la gente, sobre todo que quiere introducirse en el análisis on-chain, que al final lo que hace el análisis on-chain es demostrar el comportamiento de los usuarios, cómo están actuando, en qué momentos están acumulando más Bitcoin, qué usuarios los están acumulando, en qué momento esos mismos usuarios los están vendiendo, cómo es transparente y puedes acceder a esos datos y ver... A mí este me gusta mucho, la rentabilidad del suministro gastado. Sí, es que aquí no hay otra. O sea, yo quiero ver cuando los usuarios con rentabilidades muy altas pues la están ejecutando. Claro. Sí que al utilizar medias muy largas para detectar estos momentos cíclicos, pues alguna vez te pueden dar la señal algo más tardía como podía ser en los primeros ciclos, ¿vale? Claro. Había menos datos, es lógico. Sí, pero ahora como también las zonas de distribución se están, o al menos en el último ciclo fue más una zona de distribución, no un movimiento parabólico. Pero claro, es que además yo creo que es totalmente normal a medida que van entrando traders tradicionales, grandes casas, digamos, esas instituciones, el dinero institucional que tanto quería la gente, ahora se está dando cuenta que claro, lo que haces ahora es depender de ellos en ese aspecto. Entonces, bueno, sí que es genial. Genial. Es que lo he... Justo. Sí, exacto. Vale, y todo esto de alguna forma aparte de... Yo sé que tenemos unos planes, tenemos unos precios, tenemos una serie de cosas para poder acceder a ello, aunque tengamos algunas métricas gratuitas a las que podemos acceder, estas por ejemplo, que son la cremita, esa salsita que buscamos, ¿cómo puedo yo aprender a utilizarlas? Porque al final sí, yo veo muchos números, yo soy un usuario normal y digo, guau, esto, aunque tengo la descripción al lado de lo que es cada cosa, no termino de entenderlo. ¿Cómo puedo yo? ¿Tenéis alguna forma de acceder a que yo aprenda a utilizar esto? Sí, nosotros tenemos dos secciones. Una es el estudio pro, ¿vale? Que es donde están todas las métricas que tenemos, pues no sé, 400, 500 métricas, tenemos muchísimas, y luego tenemos la parte de sign-ups que es lo que hemos enseñado para que usuarios que no tienen conocimientos puedan empezar a entrar. Una de las cosas que nos encontramos cuando vamos a los sitios a explicar qué es el análisis on-chain, las métricas, por ejemplo, en la pantalla, ahora estamos en el estudio pro, tenemos una métrica que se llama días monedas destruidas. La gente ya con eso dice ¿esto qué es? ¿Monedas destruidas que explotan los bitcoins o qué es lo que está pasando aquí? Porque no lo entiendo. Sí, como has dicho, pues tienes la descripción debajo, pero la mayoría al principio no lo entiende y es una de las cosas que nos estamos encontrando cuando vamos a los sitios, damos charlas, explicamos qué es el análisis on-chain, las métricas, cómo funcionan y lo que nos preguntan mucho es ¿dónde puedo aprender esto? Porque está muy bien dos horas aquí o dos horas y media a veces he dado charlas enseñando cómo utilizarlas, pero quieren ir más allá y necesitan más información y ver no solo ya enseñar las métricas sino cómo se construyen. Y bueno, viendo todo esto en base a estos últimos meses de dar conferencias, charlas, pues hemos tomado la decisión de introducir dentro de la plataforma vamos a introducir una formación para toda la gente porque a lo que no dice no, yo me registro, entro y mira que tengo tu charla de las dos horas pero me sigue costando. O sea, no sé bien bien qué puntos mirar y bueno, puedo hacer exactamente lo que dices en esa charla pero no acabo de entender el porqué y es un poco lo que busca la gente también, no solo hacer lo que tú me estás diciendo sino por qué esto funciona, cómo se ha creado esta métrica, qué es lo que significa y quiero entenderlo. Y mira que está en español que se lo intentamos poner fácil para que no tengas que verlo en inglés. Sí, pero hay veces que tiene lo suyo. Hay métricas que yo utilizo desde hace tiempo pero ahora que las tengo así hay otras por ejemplo que a mí se me van de la mano por mucho que quiera, por mucho que haya visto métricas es imposible. Entonces, claro, el decir vale, aquí voy a tener como si vais a tener un apartado en el que se va a formar sobre esto pues es maravilloso, genial, claro. Es que yo creo que es la forma de terminar de exprimir correctamente el mercado y lo que digo como herramienta psicológica también para saber en qué momento del mercado estás me parece brutal. Sí, será una cosa muy limitada. Tenemos uno de los analistas que me ayuda a mí en hacer análisis será él y yo son los que daremos la formación que bueno le dedicaremos bastante empeño y será de poca gente con cariño habrán plazas limitadas de 15-20 personas a lo máximo y según cómo estará muy limitado porque lo que se quiere es que sea bastante personal al final serán webinars grabados bueno grabados primero en directo y el que no pueda asistir que quede grabado pero será que la gente pueda interactuar que pregunten y que no sea dos horas y media te pego aquí la chapa porque tengo el tiempo limitado y no me preguntéis mucho porque si no no va a dar tiempo y una pregunta porque yo sé que hay empresas que están solicitando servicios de análisis on chain muchísimas claro alguien que realmente aprenda está aprendiendo una profesión de presente y de futuro exacto una de las cosas que queremos hacer es que el mejor de la formación o los dos mejores de la formación de cada formación pues pasen a a estar dentro de nuestro equipo ¿vale? aunque sea bueno pues al principio haciendo análisis veremos cómo evoluciona también todo este proyecto si si seguimos creciendo y se puede contratar a gente pero hacer como una especie de de prácticas también pues esas dos personas haciendo análisis que los revisemos nosotros y darle pues también las correcciones necesarias para que pueda entrar dentro de uno de de nuestros informes que también tenemos la pestaña que hacemos informes y no tenemos el tiempo que nos gustaría para poder dedicar a ellos a mí es lo que más me gusta hacer los informes pero tenemos tantas cosas que hacer que ya no no damos abasto para poder hacer crecer esto y lo que queremos buscar son son también una o dos personas los mejores de la formación para que puedan trabajar con nosotros y pues con el tiempo quizás trabajar para un fondo de inversión porque cada vez más pues se miran estos datos aunque la gente no se lo crea es el comportamiento de los usuarios ojalá hubiera esto también para los mercados tradicionales que pudieras saber aunque no sea con nombres pero si tuvieras el el IVAN de la cartera de Warren Buffett o del que sea se da la leche y vieras en el momento que está haciendo transacciones y hacia un lado o hacia el otro da igual que esté llenando su cartera o que la esté vaciando pues esto los fondos de inversión aunque aunque la gente no se lo crea está mirando mucho estos datos y con el tiempo pues puede ser una una profesión que igual que ahora tienen traders que tengan analistas de de datos on change y pues lo que pretendemos también un poco es formar a esta gente para que para que sepa utilizar bien estas métricas me parece genial me parece brutal o sea es tremendo yo solamente puedo decir felicidades porque el global y la presentación de la herramienta de una forma tan sencilla me parece que es genial vamos a a utilizarla eso seguro incluiremos todo o sea al final vas a tener una formación que incluiremos las licencias para que puedas estar un año utilizando la plataforma también vamos a hacer webinars semanalmente con el plan de precios que entra al curso también entran webinars que vamos a estar haciendo semanalmente siguiendo el mercado siguiendo las métricas que se que se van a dar en en esa formación y y que los los usuarios durante un año estén viendo y evidentemente los los dos mejores quizás incluso en algún momento participando en los webinars más activamente enseñando los análisis que han hecho para que los otros también pues puedan llegar a ese nivel de los de los que han destacado más en la en la en la formación en los cursos claro que sí sí aproximadamente serán unos dos meses y serán unas cuatro horas semanales o sea que hay mucho que ver hay mucho que ver y muchas métricas que que analizar al final pues mira lo que tenemos en pantalla días monedas destruidas en realidad esto es como una especie de volumen o sea todo el que haya utilizado un gráfico tradicional sabe que se hacen transacciones vale pues aquí lo que se mira es eso vale los bitcoins que se están con con los destruidos decimos que son bitcoins que se han gastado vale para lo que veíamos antes de la rentabilidad gastada pues aquí no tenemos en cuenta la rentabilidad tenemos en cuenta cuántos se han gastado es decir un volumen de toda la vida de los gráficos tradicionales que te pones en TradingView en MetaTrader o en el que sea vale lo que aquí como sabemos cuando se creó la transacción que es un poquito el problema que tenemos en los mercados tradicionales no sabes si ese volumen es de un tío que hace un año que lo tiene o es de el trader que entra y sale cada día pues aquí lo que tenemos la ventaja es de saber el tiempo que hace que esa transacción se ha gastado entonces multiplicamos pues alguien que tenga 50 bitcoins de esos que se minaron al principio cuando las primeras recompensas durante los primeros cuatro años pues si hoy los gastase eso acumula un montón de días o sea multiplicamos 50 por los días que hace que no se ha gastado para hacerlo más fácil si yo hoy tengo 50 bitcoins que los compré ayer y hoy los gasto multiplico 50 por uno porque es los días o sea la cantidad total de bitcoins por un día por la cantidad de días y yo hace tres años que los he comprado que aproximadamente son unos mil días vamos a poner por hacerlo redondo ¿vale? multiplico eso es 50 por mil ¿vale? eso da 50 mil no nos da el valor de 50 como es una transacción de corto plazo entonces vemos más peso cuando transacciones antiguas ¿vale? se están gastando o sea tenemos estamos ballenas estamos teniendo en cuenta usuarios que quizás saben más que nosotros y saben en qué momento comprar y vender los bitcoins y también tenemos en cuenta pues el peso de grandes cantidades gastadas que tiene una ponderación diferente pues como como una EMA o una media normal exacto pero aquí vemos que en los momentos donde 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 tenemos movimientos bastante significativos son siempre en momentos de alzas alzas pronunciadas también todo este movimiento de aquí ¿vale? coincide con esto y si le aplicamos si le aplicamos por ejemplo una media ¿vale? lo veremos un poquito más fácil ¿vale? con una media de 14 ya se empieza a ver los momentos oportunos donde mira aquí ¿vale? coincide con toda esta zona este punto con este punto este punto con este punto ¿vale? y aquí lo mismo en el último ciclo pues vemos que es donde gasto este movimiento de aquí donde crece distribuyo y coincide muy bien con estos momentos de usuarios que hace tiempo que tienen los bitcoins ¿vale? y los gastan y por eso aumenta en estos puntos porque los usuarios que han acumulado bien en zonas buenas pues los están los están vendiendo y imagínate con una métrica hemos visto una métrica y ahora por ejemplo lo que estoy haciendo ¿vale? para ver si podemos llegar a un momento como pasó en en 2019 que tuvimos una acumulación un impulso ¿vale? pero luego tuvimos un retroceso un retroceso y ahora lo que estoy haciendo es estoy yendo a buscar el momento en que se están produciendo vale nosotros sabemos que la acumulación ha pasado en más o menos este momento de aquí ¿vale? lo hemos visto con signals ¿vale? lo podemos mirar también ahora con otras métricas pero sabemos que ha sido este momento de aquí entonces nosotros en la plataforma hacemos tenemos cohortes ¿vale? o sea hacemos análisis donde diseccionamos por diferentes características ¿vale? puede ser la rentabilidad el tiempo el tamaño de la dirección ¿vale? en este caso lo miraremos por tiempo es decir yo quiero saber esta gente que ha acumulado en toda esta zona de aquí ¿vale? o sea yo sé que pues ha sido aproximadamente desde durante seis meses es decir desde el más o menos en junio del 22 y principios de FTX hasta ahora hasta 2023 o sea son esos seis meses ¿vale? y ahora estamos en agosto del 23 es decir el cohorte que a mí me estaría demostrando que se pueden estar gastando estas monedas ¿vale? y encima me va a dar pues las las que sean más grandes el tamaño más grande también me lo va a dar si vamos a un cohorte más para ver el volumen más a corto que digamos a corto plazo ¿vale? es decir aquí lo que quiero estar viendo es yo sé que han pasado aproximadamente entre seis doce meses algo así o un año o dos ahí estarán si en algún momento lo gastan serán estas personas o sea será el cohorte de seis doce meses o el de uno o dos años ¿vale? pues aquí veo si en algún momento esta zona de aquí que es donde se ha hecho la acumulación lo están gastando ¿vale? pues también aplicaré evidentemente una media sí que podemos tener puntos aquí importantes pero tenemos que también ver que uno o dos años tira bastante hacia atrás puede ser alguien que estaba en break even y dice mira yo me salgo porque me salgo y fuera he llegado al precio y he tenido que sufrir un retroceso impresionante no quiero sufrir más se ha acabado pero yo siempre aplico más o menos pues medias de catorce treinta incluso siete depende de la métrica ¿vale? depende de lo que quieras conocer sí siempre intento buscar si nos fijamos en este movimiento de aquí ¿vale? de todo este impulso que tuvimos aquí ¿vale? pues sí que nos detectaba ya la métrica oye ten cuidado que aquí esto está subiendo mucho ¿vale? aquí también nos decía oye ten cuidado que esto está subiendo mucho pero esta métrica nos da tanto momentos que puede estar distribuyéndose como de capitulaciones porque al final alguien que hace mucho tiempo que lo tiene también y la acaba vendiendo porque es que no puedo soportar más ¿vale? como puede ser capitulación exacto aquí pues capitulación aquí capitulación o sea esta es un poco ya más difícil de comprender y ver cuando es una capitulación o sea tienes que tener la experiencia pero aquí yo ahora para para ver un retroceso fuerte de decir uy este impulso que se ha hecho aquí tiene muchas posibilidades de reverter una distribución posterior yo quiero ver aquí aún necesito ver en esta métrica bueno puedes decir bueno vamos a ver la de 6-12 meses que ahora ya está llegando al final de que pueda producirse en este rango pero tampoco vemos pero tampoco hay claro no vemos este este movimiento de fíjate de aquí rentabilidad que se está tomando aquí también podemos decir rentabilidad que se está tomando todo esto capitulación capitulación vale aquí sí aquí se tomó unos beneficios en más o menos esta zona de aquí sí pero con un 100% desde la cae desde abajo o sea que pero bueno sí que puedes estar diciendo cuidado que viene este movimiento de aquí vale que de los 32 pasemos a los 25 vale pues esto te lo está marcando vale también lo hemos visto en según qué zonas porque las capitulaciones ves pero no estamos viendo un movimiento de decir no todos estos que han acumulado en esta zona baja están vendiendo no se está no se está viendo esto de momento entonces a mí me da aún confianza en que seguiremos creciendo y también no solo por esta métrica pero para que veas un poco cómo se hacen los análisis en chain si quieres ir ya más al grano vale de decir pues quiero ir más a corto plazo y ver vale hay otras métricas por ejemplo que veamos una de las que yo utilizo mucho sobre todo para detectar acumulaciones vale es el precio realizado vale si aquí vemos cada vez que hemos tenido eh ¿qué es lo que vemos aquí? el precio realizado es el precio medio al que todos todos hemos comprado toda la cadena ha comprado vale eh si si miramos cada vez que estamos por debajo de ese precio quiere decir que la mayoría de gente está perdiendo o el conjunto de la red está perdiendo dinero y también lo podemos ver como un momento de que te encuentras en en una zona de oferta que el precio de bitcoin en realidad está en oferta de lo que ha pagado la gente vale pues si miramos cada vez que hemos tenido estos estos momentos es decir hemos tenido momento aquí por debajo bueno puedes contar algo por aquí vale toda esta zona esa zona que se quiere marcar son las zonas importantes esta zona de aquí esta zona de aquí y otra vez esta zona de la zona que hemos pasado estos son los puntos vale un poco también que nos marca sign-ups vale son los momentos más oportunos lo que hacemos es coger medias que intenten detectar estos puntos aquí el problema es que por arriba con esta métrica no tenemos no sabemos dónde dónde vender o sea sabemos cuándo está en oferta o puede estar más barato de lo que debería por decirlo de alguna manera y bueno es una métrica muy rápida para ver hostia dónde dónde está el precio de Bitcoin en comparación yo creo que es la más popular pero no se le hace caso pues es una es una pena porque si quieres detectar puntos buenos realmente yo detecto que en ese aspecto la gente habla mucho pero cumple por poco es como que necesitan más confirmaciones pero no acabo de querérmelo no terminan de actuar pero eso es una cosa que no tiene nada que ver con las métricas o sea las métricas son excepcionales pero la forma de actuar humana pues no lo es es lo que decías tú antes comportamiento humano lo estás leyendo en la gráfica es como si utilizas bien Fibonacci pues no deja de ser tres cuartas de lo mismo y si porque funciona de aquí porque somos humanos siempre tropezamos en el mismo punto exacto pues mira para ir más al corto plazo vale como estábamos viendo con esas métricas con las últimas métricas del día monedas destruidas que ya va más a los cohortes aquí también por ejemplo tenemos lo que lo que es el precio realizado de corto plazo vale que tiene en cuenta solo las transacciones de menos de 155 días vale esta métrica para mí es impresionante o sea si vamos a mirar un poco como como ha funcionado cuando estás por debajo cuando estás por encima ya está y realmente los los soportes que que coge o sea o la resistencia o sea es que se nota que es el comportamiento de los usuarios de corto plazo o sea de los que vendrían a ser los especuladores dentro del mercado y si miramos y una operativa yo estuve calculando rentabilidades solo con esta métrica o sea haciendo caso a esta métrica y son espectaculares son espectaculares y coges el flow del mercado digamos el del día a día el flow del mercado del día a día lo coges ahí si si lo voy a ir con esta métrica o sea o voy a tener mira me voy a crear una cartera que sea de corto plazo que utilice esta 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 métrica y voy a ir haciendo vale un bot que me lo haga todo automático y o sea las rentabilidades que tiene son impresionantes respecto a pues mira compro y con esta métrica vale si le sumas otras vale ya pues para eso se hacen diferentes carteritas y vas al final pero en el último si tenemos en cuenta lo último que ha pasado en el mercado es decir pues vamos a ver desde desde el ciclo de 2019 que comentamos vale porque hay veces que te puedes salir antes del mercado porque si nos fijamos vale a mi el precio realizado aquí ya me estaba marcando zona de acumulación más otras métricas vale que tenemos controlada vale y además el precio de corto plazo me está marcando un punto de rotura vale que esto venía desde el 2017 que hace el cambio y tengo un mercado bajista pues aquí me está dando un aviso de oye esto no lleva la trayectoria que debería vale ha habido un cambio de tendencia y encima luego aquí tienes una confirmación de que intento superarlo no puedo o sea actúo como resistente no todos los pullback son oro vale aquí sí que el COVID realmente destroza un poco todo yo procuro no tener en cuenta esa parte de la gráfica porque es algo que es es un pero bueno si digo digo vale vale pues voy a hacerle caso voy a hacer caso a lo que están haciendo los especuladores dentro de la red de bitcoin vale y voy a ir con su precio a ver qué es lo que pasa vale pues aquí vuelvo a entrar si te fijas incluso sales con algo de ¿vale? o sea no muy poca pero bueno ¿dónde vuelvo a entrar? pues me planteo otra vez aquí una rotura apoyo ¿y dónde me salgo? pues me salgo aquí en 40 o sea hay métricas que te están diciendo que te salgas aquí ¿vale? o sea si ves que si combinas de decir pues mira aquí hay muchos que me están salgo pero salgo con una parte el resto lo mantengo hasta el siguiente con ese 50 que hemos dicho ¿vale? voy a seguir con las demás métricas y voy a utilizar un 25 y un 25 y voy a ir con otras partes del puzzle que tengo pues aquí vuelvo compramos escalonado y vendemos escalonado no hay más exacto y aquí pues mira vuelvo a entrar aquí aquí me está reforzando ese apoyo donde me salgo otra vez y con rentabilidad o sea he entrado aquí ¿vale? y me he salido aquí otra vez vuelvo a tener rentabilidad aquí voy y seguiré y hasta que esto no cambie la tendencia es bajista ¿vale? me lo refuerza aquí incluso aquí me está diciendo oye intento superarlo y no puedo ¿dónde empieza a cambiar? ¿vale? pues otra vez tenemos la misma dinámica que hemos dicho o sea tenemos zona de acumulación del precio realizado ¿vale? que se marca toda esta zona y si no me lo acabo de creer como dices tú ¿vale? que hay mucha gente que no es que no me lo acabo de creer pues aquí tienes una rotura ¿vale? con este precio de corto plazo apoyo apoyo la última vez y ahora estamos en ese punto importante de ver hacia dónde vamos a ir o sea yo ya hace un tiempo en los últimos webinars que yo veía un movimiento de ir a buscar esta línea y intentar rebotar o sea si aquí no rebota cuidado ¿vale? entonces pues esto era el escenario más global como en el como en el 19 más o menos verano del exacto ver que no sea algo como aquí ¿vale? de momento las métricas pero las otras métricas no dicen eso exacto yo no he visto ventas ventas relevantes como puede ser en 2019 que sí que te lo marcaban con el con el días monedas destruidas ya lo estaba claro ¿vale? ahí bueno hay que ver cómo actúa y si al final porque los usuarios de largo plazo que han comprado en 16 quizás tienen tanto capital que vuelven a comprar en 25 si ahora tenemos un retroceso y van acumulando en las zonas que le hizo eso relevante yo personalmente que no hayan no vendo o sea al revés acumulo que no hayan sacado rentabilidad cuándo lo han podido hacer si es extraño realmente estos usuarios que saben más que nosotros o que tienen herramientas para ver todo esto que estamos viendo pues normalmente lo aprovechan pero veo un movimiento más de intentar buscar esta línea y un rebote ya veremos al final cómo se comporta pero tenemos estas herramientas para poder ir siguiendo lo que lo que hace el mercado estas y muchas más o sea al final esto es lo que pretendemos enseñar en en el curso para que la gente no simplemente entre a la plataforma un día y diga guau que guau mira lo que me han enseñado no me acuerdo de nada y ya no guau no voy a saber hacerlo pues lo que pretendemos es consign al simplificar oye mira entro y ya tengo algo para ir mirando siempre y aparte pues tampoco varía muchísimo vale o sea está muy enfocado a largo plazo y al final el precio es ridículo lo que pagas anualmente con la rentabilidad que te puede llegar a eso porque creo que con los descuentos que tenemos de los partners que tienen un 30% de descuentos y pagas anual son 80 euros ojalá tuviera yo herramientas porque ya lo que me costaba la luz lo que me costaba tener que desarrollar todo lo del nodo todo la programación ojalá lo hubiese tenido en un sitio para poder comprar por 80 y tener todas estas herramientas pero es que dices pues bueno es que incluso invirtiendo 100 y haciendo una rentabilidad por 10 o sea la herramienta me está costando menos de un 10% de lo que he conseguido generar y bueno es una pena que no más gente lo conozca vale y que no se beneficien de todo el poder que te da y la perspectiva que te da el análisis al final podemos estar aquí horas pero yo digo mira al final al final es lo de siempre yo cuanta más gente conozca bitcoin las facilidades que puedas tener con herramientas decentes y a un precio sin competencia más gente puede ser puede entrar dentro del mercado ya nos interesa que cuanta más gente entre en el mercado mejor si esto al final ¿qué necesitamos ahora en el mercado? dinero nuevo con lo cual ofrece cosas nuevas ofrece herramientas ofrece cosas para que la gente se motive y diga venga dinero nuevo vale adentro yo creo que habrá un momento que estas herramientas si o sea piensa que la blockchain sigue creciendo día a día lo que lo que ocupa la blockchain pues cada día es más lo que cuesta procesar todos estos datos cada día cuesta más vale o sea quizás hay un momento que esto es accesible para poca gente o gente con un poder adquisitivo más alto es es malo no no poderlo que seguramente va a tardar bastantes años y más en bitcoin que es donde nos enfocamos nosotros ethereum si crece a un ritmo muy muy grande cada vez cuesta más mantener todo lo que es ethereum pero bitcoin bueno creo que es quien mueve el mercado si o si 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 estás bien encaminado en el análisis de bitcoin lo único que tienes que hacer es buscar proyectos que puedan ser interesantes porque tienes que buscar eso es que la tecnología te dé algo más de lo que ya hay vale más que ver los datos porque si es un proyecto pequeño los datos no te van a dar información relevante vale no vas a tener si puedes ver cuántos usuarios lo están utilizando pero es más detectar la tecnología que lo va a petar la próxima la próxima el próximo ciclo y tener un buen análisis en bitcoin pero yo también en un gráfico tradicional si estoy buscando white cove lo voy a buscar en bitcoin y luego voy a detectar esos proyectos que me parecen interesantes en cuanto a lo que pueden aportar de tecnología vale o sea hemos tenido el boom de las defi de nfts de ia y de lo que sea ahora hay que detectar cuál es el próximo movimiento importante del sector que pueda salir vale pero más eso que que buscar información relevante que puedes llegar a encontrar pero o sea yo me quiero fijar en bitcoin vale que es lo que porque quiero seguir movimientos cíclicos quiero estar bien posicionado yo tampoco me dedico porque me gusta pero no tengo tiempo de estar ocho horas enganchado en una gráfica que es al final lo que hacen los traders ya no que la gente no se piense no trabajo una hora si a lo mejor un día tienes suerte y entras al mercado rápido y dices mira me salgo porque ya he cumplido mis objetivos pero muchas veces tienes que estar ocho horas hay días que son sesiones muy duras sí y estar a ver cuando pasa el pájaro para dispararlo vale o sea no es hay días que entrarás y ser así pero la mayoría de días son ocho horas porque yo también tengo amigos que se dedican a trading y es su trabajo o sea ellos se conectan es un trabajo es que mientras no se mete a la gente en que trading es un trabajo están jodidos sí yo tengo un amigo que hace el SP y se sienta más o menos dos y media tres que es cuando ya empieza un poco a ver qué es lo que ha pasado hasta la noche hasta pues las ocho nueve y a veces se queda hasta el cierre o sea que realmente es su trabajo vale y hay días que pues pilla el pájaro a una hora y hay días que no y hay días que te tienes que quedar x horas esperando a ver porque llega a las nueve y media y bueno o como nos pasa aquí el cierre de mescado a las dos de la mañana pues aquí lo que yo pretendo es tener un poco más de tranquilidad ir buscando esos movimientos cíclicos buscar estas acumulaciones y ir más con acompañando el mercado ya ves que las herramientas de de corto plazo hay algunas que puedes ir incluso a hacer operaciones más de corto plazo y no para te pueden ayudar mucho para un swing trading te pueden ayudar muchísimo incluso tenemos datos de bloques o sea hemos visto todo en días pero tenemos bloques tenemos bueno tenemos horas tenemos bloques o sea que podemos ir a ver qué es lo que está pasando en cada bloque en cada bloque en cada momento si lo miramos el precio realizado de corto plazo en cada bloque para ver qué es lo que está pasando aquí lo vemos en bloques y puedes ir a ver cuál es el precio en cada bloque de los de corto plazo vale pero bueno al final lo que lo que se pretende mucho con el análisis on chain es buscar operaciones que te duren una semana que te duren un mes y buscar sobre todo este ciclo el rally hay que buscarlo es lo que hay que encontrar suelos techos y las zonas intermedias que también son muy buenas para esos retrocesos exacto genial pues genial es un poco el resumen no no ostras es que claro podríamos estar tres días y sería maravilloso o sea es que es genial porque cada cada métrica nos está dando unos datos que son brutales son brutales y que realmente bien utilizadas son las que nos van a hacer triunfar y esta es la realidad o sea casos de éxito no charge bien utilizado ya está y al final no hay mejor inversión que formarte que utilizarlo en ti en ti mismo ya está es la realidad es lo que vamos a intentar ayudar también con con esta formación porque nos lo han pedido mucho que quiero quiero aprender a hacer esto y quiero aprenderlo a hacer bien y tengo muchas cosas que mirar y no sé dónde mirar y es un poco lo que ya lo hemos intentado hacer llevando esto al idioma hispanohablante que la gente pueda no tener que leerse una descripción en inglés pero aún así a la gente le está costando entender bien cómo funcionan estos datos y ya queremos ir a también un paso más de mirar tienes los datos y queremos enseñarte a cómo hacerlo servir ¿vale? y es un poco ya la idea que que nos ha transmitido la gente que necesita y bueno y queremos llegar hasta hasta ese nivel de poder ayudar también con con el camino de llegar a utilizar estas métricas genial pues a mí me parece mal de hecho cuando os descubrí yo lo fui y decir esto hay que dárselo al mundo entero porque creo que es una herramienta tremenda tiene un potencial brutal y lo que tú dices mezclado haciendo un puzzle con ese análisis técnico detenemos ya lo rematas o sea terminas de afinar y de evitar sobre todo muchos errores muchísimos que es al final es lo que más pagamos sí es lo que más más caro se paga y encima le vamos a meter un código vais a tener todos un código aquí debajo lo voy a dejar en el link con un 30% de desgracia se han vuelto un poquito locos pero bueno es lo que tiene para hacer esto hay que estar un poquito también así con la cabeza un poco un poco a vueltas tiene que llegar adopción que la gente tenga los datos yo creo que el próximo el ciclo que viene este bullroom va a ser espectacular pero el siguiente ciclo que ya creo que es un ciclo real de adopción real más no tan no tan de inversores así a lo bestia porque si realmente no se aprueba un ETF el año que viene potente claro ya es otra forma distinta de entrar en Bitcoin por ejemplo las direcciones que tienen un balance distinto a cero o sea si vemos esto no para de crecer esto no da igual mercados bajistas lo que sea aquí es el único retroceso importante que tuvo pero si vemos este movimiento bajista o sea este mercado bajista que hemos tenido lo que ha hecho es crecer cada vez hay más gente que al menos tiene algo de Bitcoin aunque sea un poco y esto irá aumentando de todas formas ese bajón que hubo ahí fue un problema de Icos un problema de exchange pirateos continuamente hay que leer también que es lo que pasó en aquella época y bueno gente que también se se ha creído el mercado para siempre si que fue una hostia muy grande una masacre ahí sangre por todos lados pero en este ciclo ya vemos que lo que hace es crecer y que cada vez más la gente ve los beneficios de Bitcoin y bueno esto yo creo que también esto ya no va a parar con los años y intentar que tener algo para que no luego lo compréis a precio de oro porque lo tienen todos los fondos de inversión o toda la gente que está ahora comprando si BlackRock quiere comprar o quiere vender un ETF primero tiene que comprar ya el ciclo pasado fue el último ciclo en que una persona normal se podía comprar un Bitcoin ya estamos fuera de ese rango es decir ahora mismo una persona normal no se puede comprar un Bitcoin pues 2700 3000 3500 vale te puedes comprar un Bitcoin pero ahora una persona normal no puede gastarse 30.000 pavos en comprarse un Bitcoin para comprar para gastarte 30.000 euros en un Bitcoin dólares en un Bitcoin te tiene que sobrar mucho por otra parte entonces no eres una persona normal ya te has dejado de ser una persona normal entonces hay que empezar a pensar ya en satosis yo digo hace tiempo que hay que pensar en satosis y ese cruce que hay de las direcciones de balance distinto de cero con el precio creo que es un antes y un después en ese aspecto en el que hay que empezar ya a pensar en satosis y sí que me he fijado que hay algunos grupos por ahí en Facebook por ejemplo que ya 20.000 satosis al día 10.000 satosis al día ya se empieza a trabajar ese aspecto y bueno pues si vas sumando satosis algún día cuando tengas 100 millones vas a tener un Bitcoin hay que pensar a llegar a esos hay que ir a ellos hay que ir rascando haciendo ese trabajo de hormiga y si cada pero yo os digo si cada ciclo lo haces es que la gente joven tiene mucha prisa por hacerse rico o sea y hay otros que no tienen tiempo y lo cachonto es decir ah que tú no tienes tiempo para tú no puedes esperar un año para ganar dinero pero bueno eso ya es una cuestión de otro tipo de educación que nada tiene que ver con esto nosotros vamos a intentar mostrarle a la gente la oportunidad que tiene delante ¿no? Exacto eso es a partir de ahí ya y si tenemos en cuenta el otro día lo estábamos mirando si miramos las direcciones que tienen más de un Bitcoin como mínimo un Bitcoin superamos el millón de direcciones que tienen tremendo que también vemos que cada vez hay más más direcciones que al menos tienen eso tienen un Bitcoin no te digo las pequeñas porque las pequeñas también no paran no paran de crecer realmente hay muchas direcciones con eso pero 0,1 y 1 creo que es súper interesante y 0,01 y 0,1 yo le digo a la gente tienes que guardar 0,1 Bitcoin siempre eso guárdalo siempre porque te puedes sacar de un apuro en muy poco tiempo a partir de ahí oye pues cada uno irá con lo que pueda pero es tremendo es tremendo el crecimiento que ha habido además está siendo exponencial y sigue así y no tenemos un Bitcoin para cada millonario que hay en el mundo pues os digo que ese cruce que se acaba de producir ahí también entre el precio y las direcciones es un antes y un después para pensar en Satoshi es un antes y un después para oye cuidado que que si los peces gordos empiezan a creer ese Bitcoin cada uno no lo hay no existe ni se va a crear entonces hay que guardarlos ahí como hay que ir haciendo es mío mi tesoro acumular Satoshis acumular Satoshis acumular Satoshis y bueno puedes acumular puedes ahorrar de muchas maneras también puedes ahorrar en Bitcoin que yo creo que a largo plazo siempre me lo han preguntado y bueno ya lo que se dice esto no es consejo de inversión y estas pero bueno si pero sabes lo que pasa que la gente yo no soy partidario de ese holdear con cojones yo no lo hago pero si que hay gente que que no no tienen la capacidad de sufrimiento para cuando llega un retroceso aguantarlo entonces sufren tanto que no al final venden por desesperación porque piensan que se va a ir a cero porque hay mucho idiota en internet que le va a decir le dice que se va a cero no tienen pensamiento propio bueno eso es algo muy de la sociedad de hoy en día y claro pasa lo que pasa y eso es un problema aquí tienen herramientas para ver cuáles son los puntos ¡ay! eso es lo que buscamos aquí termina el ciclo hasta luego Lucas aquí empieza el ciclo venga para adentro ya está no es un burro y cógete Sainal y como mínimo esa hora es el punto más bajo y el punto más alto y te puedes despreocupar y ahora de momento no está o sea lo estamos desarrollando seguramente para septiembre ya lo vamos a tener configuradas alertas te va a llegar un telegram te va a llegar un mail oye Sainal se ha llegado a tal punto eso es súper importante no lo vas a poder tener compra o vende más fácil imposible y de con rentabilidades probadas de decir oye es que aquí hay un 10 oye es que aquí había un 50 oye es que aquí que a lo mejor el próximo es solo un 5 pero es que da igual queda igual con 1000 euros ganas 5000 ya te gustaría una pregunta un poquito más allá tenemos APIs de conexión para esas alertas llevárnoslas a un bot si o sea tenemos la API también para conectar todo eso o sea claro o sea más fácil más fácil y imposible ahí es donde tenemos que dar el siguiente salto pero bueno de momento la gente que vaya a ver las métricas y ya y ya plantaremos si al final tienes que comprar cada y vender cada 3 años tampoco es también pues también es tener el ordenador encendido ahí siempre para que funcione también hay que mirar costes de todo o sea ya nos han metido las placas ya podemos ponerlo lo que no te da seguro que pasa un año y pico seguro que va a pasar bueno pues pero el día que llegue pum te va a llegar tu telegram o tu email oye oye signals se está llegando a este punto vale y también lo vamos a meter en la plataforma con todas las métricas que tenemos o sea primero con signals y luego irá con todas las métricas al final solo tienes que configurar pues mira yo he estudiado esto sé que esto funciona lo que decíamos precio realizado pues avísame cuando cuando llegue cuando llegue a este punto vale porque es el que quiero yo la métrica que me gusta a mí que confío en ella vale pues cada uno que se pueda configurar también sus alertas en base a a las métricas que tenemos en el estudio fantástico pues poco más que decir poco más que añadir o sea a partir de ahí chicos tenéis todo el mundo por aquí debajo el link ir a no charge verlo daros de alta ver cómo funciona la plataforma y el que esté vea realmente comprometido con bitcoin y con su propio dinerito pues lo que tiene que hacer es cogerse un plan por lo menos el básico y a partir de ahí empezar a trabajarlo porque lo que nos da no nos da más que ventajas y dinero y los que estén interesados en la formación que vamos empezar en octubre también nos pueden enviar un en contacto nos pueden enviar un correo y para que guardemos una plaza o se pueden poner en contacto contigo y bueno como hemos dicho va a ser bastante limitado porque queremos que la gente aprenda no va a ser 100 alumnos ni de coño ni 50 va a ser un grupo bastante reducido aún tenemos que acabar de afinar de cuántas personas para poder hacer el seguimiento de todas ellas pero el que quiera ya puede empezar a ponerse en contacto con nosotros y y bueno esto fantástico de todas formas se lo iremos recordando a la gente porque hay veces que sobre todo estamos en agosto hay gente que está de vacaciones que lo ve que no lo ve pues yo creo que si hacemos para primero de septiembre otra masterclass porque realmente lo que nos has dado es una masterclass aquí en un momento pues para que la gente cuando vuelva a vacaciones diga ostras que me tengo que poner las pilas y tengo que ir a no charge darme de alta y empezar a utilizar las herramientas que son las que me van a hacer identificar dónde vamos de dónde venimos y todo y así revisamos cómo está el precio cómo está el mercado y si realmente ha rebotado a ver qué ha pasado a ver qué ha pasado con ese rebote realizado de corto plazo y todas estas cosas genial pues muchas gracias Aleix muchas gracias Juan un placer de verdad muchísimas gracias porque lo que hemos aprendido hoy no tiene no tiene precio eso sí que el valor es incalculable y pues ahí estamos ahí estamos con no charge y para adelante ha sido un placer y volvemos cuando cuando bueno ya lo has dicho dejamos que disfrute la gente vamos a ver que se desarrolle esto y luego venga hacemos otra y le damos a conocer a la gente la herramienta que habéis creado que es brutal perfecto perfecto pues un placer y hasta hasta pronto entonces un placer chao 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 chao